La Corte Constitucional ordenó reducir de 1.150 a 1.000 las semanas de cotización requeridas para acceder a la pensión de vejez para mujeres afiliadas a los fondos privados de pensiones, decisión que ya había sido ordenada para las mujeres que están cotizando en el régimen público. Desde el punto de vista de la Corte, las mujeres tienen derecho a una protección especial en el ámbito de la seguridad social para garantizarles igualdad material en el acceso a la pensión de vejez. Dada la discriminación y la brecha de género en el acceso a la pensión, el legislador tiene la obligación de adoptar medidas en favor de las mujeres en materia de pensión. El hecho de que la norma establezca un requisito uniforme de tiempo de cotización para hombres y mujeres genera una situación de discriminación indirecta para las mujeres. Y no lo olvides, sigue una ruta, mejora cada día y mantente actualizado. ¡Gracias! ¡Gracias!